Columna, evaluarte de la verdad, edificando con sana doctrina, a la iglesia de Cristo. Hoy hermanos vamos a compartir un mensaje que es guiados por Dios, es el título del sermón, guiados por Dios y nosotros, eso que nosotros oramos a cada día. Yo creo que todo cristiano que ora, ora por esto, queremos ser guiados por Dios, ¿verdad? En nuestras oraciones, incluso cuando oramos por nuestros hijos, que el Señor guíe a nuestros hijos también, no solamente nosotros. Guíe nuestra casa, nuestras familias, que el Señor nos esté conduciendo nuestros pasos. Pero no nos damos cuenta de una cosa, que luego que Dios empiece a actuar en nuestras vidas, que Dios empiece a guiar nuestros pasos, el camino que Dios nos lleva no es aquel camino que nosotros quisiéramos. Nosotros pedimos, queremos ser guiados, y creo que es una oración bastante sincera y honesta de nuestra parte, que Dios nos guíe, ¿verdad? Pero cuando Dios nos guíe y nos conduce, los caminos que el Señor nos lleva, muchas veces no nos gustan, porque son caminos que son difíciles, no son caminos fáciles. El Señor no siempre nos lleva por verdes pastos, y por aguas tranquilas, y por caminos de paz a cada momento de nuestras vidas. Dios no nos lleva por estos caminos siempre. Pasamos por ahí, a veces Dios nos da refrigerio, pero los caminos del Señor no son fáciles para nosotros, cristianos. Y estos caminos a nosotros no nos gustan para nada. Porque siempre queremos estar en paz, siempre queremos estar bien en nuestra familia, siempre queremos estar bien financieramente, bien en la iglesia, bien en el trabajo. No queremos tener ningún problema. Es eso lo que nosotros buscamos cuando pedimos al Señor, guíe nuestros pasos, guíe a nuestro Señor. Pero nosotros oramos y no tenemos en cuenta esto, que luego los caminos del Señor sirven para otras cosas, para quebrantarnos, nuestro orgullo, nuestro carácter, para formarnos como cristianos, como ciudadanos, como hombres, como padres de familias, como mujeres, ¿sabe? Como esposas, como pastores, como siervos. El Señor no nos lleva solamente a un destino. El Señor utiliza este camino para formar a nosotros, a sus hijos. Y cuando nosotros llegamos, nosotros estaremos formando más semejantes a Cristo, ¿no? Nuestro carácter será más semejante a Cristo y nosotros miramos atrás. Seguramente, hermanos, si nosotros miramos atrás cuando empezamos nuestra vida cristiana, seguramente en esta sala hay personas que están de visitas, que no conocen al Señor, pero hay personas que llevan una vida ya sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sirviendo a Dios, que fue alcanzado, ¿no?, por su amor y por su misericordia. Entonces, nosotros cuando miramos atrás no somos los mismos, no somos ya los mismos. Yo no soy el mismo que empecé. Y doy gracias al Señor, pero los cambios que Dios ha hecho en mi vida no fueron fáciles para mí. Fue difícil. El Señor me tuvo que pasar por el fuego muchas veces, por caminos complicados, caminos de dolor, caminos que me ha hecho llorar muchas veces. Y es por estos caminos que nosotros somos formados. Así que hoy, hermanos, nosotros tenemos que nos dar cuenta de una cosa cuando nosotros queremos que Dios nos guíe. Es negar a nosotros mismos. Es decir, pido a Dios que me guíe, pero no me quiero negar. Quiero que Dios haga mi voluntad. Entonces, no es el camino del Señor. Es el camino que yo quiero que Dios me lleve y que me haga bien por este camino que yo vaya. Que yo esté por él y que Dios haga mi voluntad. Y muchas oraciones son así. Nosotros llegamos delante del Señor y presentamos nuestra voluntad a Dios. Señor, haga esto, haga aquello. Haga todo lo que yo quiera para que me vaya bien. Porque es esto lo que yo creo que me va a hacer bien. Pero Dios, como sabe todas las cosas, Él sabe que esto que yo quiero no me va a hacer ningún bien. Me va a hacer mal. Me va a apartar más de su presencia. No me vas a hacer un buen esposo. No me vas a hacer un buen padre. No me vas a hacer un cristiano para su gloria. Me vas a hacer a mí. Puede en un momento hacerme un bien temporal. Pero Dios no mira este bien temporal en nuestras vidas. Dios nos quiere formar a la imagen de Cristo. Y cuando nosotros, hermanos, pedimos esto, que Dios nos guíe. Debemos estar conscientes de una cosa. El Señor nos va a guiar. Pero nos va a hacer pasar por pruebas. Nos va a hacer pasar por pruebas. Otra cosa también que quiero que nosotros tengamos en mente. Que nosotros debemos discernir que son las pruebas de Dios, que son los caminos de Dios. Y otra cosa es las consecuencias de nuestras actitudes. No quiero que piensen en este momento que la consecuencia de mi pecado es porque Dios me está probando. No es esto. No es así. No quiero que piensen en consecuencias del pecado. Quiero que mire. Yo creo que un cristiano que está en la iglesia, que escucha la palabra, va a saber discernir lo que es consecuencias del pecado o una prueba que el Señor nos está dando, nos está permitiendo pasar. Que nosotros sabemos cuando pecamos. Nosotros sabemos cuando hacemos las cosas mal. Y sabemos que las consecuencias llegan. Tarde o temprano llegan a nuestras vidas. Y no podemos decir, ¿es este el camino que el Señor me está llevando? No. Nosotros tenemos que discernir una cosa. Este camino que yo estoy pasando ahora, estos momentos que estoy pasando ahora, es porque fui desobediente al Señor. Porque he pecado, porque he fallado, porque hice mi voluntad y no la voluntad del Señor. ¿Amén? Entonces no creas que todo lo que vamos a escuchar hoy de parte del Señor, nosotros todos decimos, vale, por esto es el camino del Señor. No. Tiene que saber lo que es el pecado en su vida. Yo tengo que saber el mal que hace el pecado en mi vida. Y decir, no, esto es un pecado. Esto puede ser a la mano del Señor pesando sobre mi vida por causa de este pecado. No es que el Señor me está llevando por ahí. No, yo he elegido un camino. Y este camino me hace mal. Me hace daño. El camino del Señor me prueba. Pero el Señor está. Es otra cosa. El Señor está para guiarnos. El Señor está para sostenernos. El Señor está para conducirnos. El Señor siempre estará. Pero si Él está guiando, no si nosotros estamos siguiendo nuestros propios caminos. Amén. Así que invito a los hermanos que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, del capítulo 1. Y vamos a estar leyendo versículos del 29 al 33. Amén. Cuando esté ahí, conteste con un amén. También está en la pantalla. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces yo os dije, no temáis, ni tengáis miedo. El Señor vuestro Dios va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. Y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto, no confiasteis en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostraros el camino por donde debías andar. Aquí nosotros, hermanos, conocemos este pasaje bastante bien, porque sabemos que este es el pueblo del Señor, que el Señor les había sacado de Egipto, donde eran esclavos. El Señor saca a su pueblo de Egipto y los lleva por el camino del desierto. Ya los saca de ahí y directamente al desierto. Mira el camino por donde el Señor los lleva. No era fácil. Seguramente no era el camino fácil. En sus oraciones, buscando al Señor, seguramente ellos querían salir de ahí y estar en la tierra prometida por el Señor. Porque era esto, no la promesa del Señor para su pueblo. Os daré una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que es fértil. Una tierra espaciosa en gran manera, donde vosotros no seréis esclavos. Seréis mi pueblo. Y claro que las intenciones de este pueblo era salir de ser esclavo y llegar a esta tierra. Pero tenía un trayecto. Tenía este trayecto y el desierto estaba ahí. El desierto está. No hay cómo evitarlo. Ellos tenían que caminar. El Señor no los iba a teletransportar, sacarlos de aquí y llegar ahí. Tenía que caminar por el desierto. Y lo primero que yo aprendo, hermanos, que nuestro caminar con el Señor, primeramente está ahí, el desierto. Donde nosotros tenemos que despojar de muchas cosas. En el desierto ellos no podrían estar haciendo plantaciones. No podrían tener sus animales ahí a cada día. No podrían. Era solo este pueblo y el Señor. Y es el mejor momento que nos puede pasar en nuestras vidas cuando no hay nada. Solo hay nosotros y Dios. Porque el Señor estaba ahí, como está escrito. El Señor estaba con ellos. Y no los conducía de cualquier manera. Dice, como un hombre lleva a su hijo. ¿Sabe lo que es esto? Todos los que son padres saben lo que es esto. Como un padre lleva a su hijo. Imagina a su hijo pequeño. No, tiene sus cuidados. Los padres cuidan demasiado a sus hijos. Los tiene ahí en los brazos. Les protege. Mira, se tiene frío. Se tiene hambre. Se tiene sed. Mira todas estas cosas. Para que no le falte nada. Es así que Dios estaba haciendo con ellos. A este pueblo estaba en el desierto. Pero no les faltaba nada. Y es eso lo que nosotros debemos aprender. Que a nosotros, teniendo a Dios, no nos falta nada. Aunque creemos que nos puede faltar. Aunque estemos pasando momentos difíciles. Como he dicho. No por causa de nuestros pecados. ¿Vale? No ponga esto ahora en el medio. Cuando estamos pasando momentos difíciles. Pero que el Señor está. El Señor está ahí. No nos falta nada. Ellos tenían sed. Pero no morrían de sed. Ellos tenían sed muchas veces. Pero cuando tenían sed. No buscaban al Señor. No esperaban al Señor. Ellos murmuraban. Y es esto lo que nosotros no podemos hacer. Cuando tengamos una necesidad. Ya empezar a murmurar en contra del Señor. Empezar a decir. El Señor no está. El Señor no me está mirando. El Señor no me está cuidando. El Señor no me ama. El Señor no me quiere. Así que la gente es así. Tiene una necesidad. Ella quiere que Dios solucione ya. No quiere esperar. No aguanta soportar. No persevera en la prueba. No espera. Este es un problema nuestro. No era solo de ellos. Es un problema nuestro. Del hombre. Del pecado. Que quiere las cosas ya. Que sea para mí. No puedo pasar sed. Si es para mí. No puedo estar sin trabajo. Si es para mí. No puedo estar así. En esta situación que estoy viviendo. No. Si es para mí. Tiene que ser ya. Si yo voy a orar. Que el Señor conteste. Ya. Si yo necesito algo. Que alguien me ayude. Ya. Nosotros no queremos pasar necesidad. Y el Señor nos enseña otra cosa. Que las necesidades llega. Pero que Él provee. Él provee. Y nosotros. Lo que tenemos que hacer. Esperar en el Señor. Porque cuando ellos salieron de Egipto. Hermanos. Moisés les está recordando una cosa. Este libro de Deuteronomia es esto. Moisés para otra vez. Delante del mismo sitio. Que ellos habían llegado. Hace 40 años atrás. Porque hubo un trayecto de 40 días. Y ellos llegaron. Hasta este lugar. Delante de la tierra prometida. En 40 días de viaje. Imagina. Pero cuando fueron mirar la tierra. Vieron que la tierra era buena. En gran manera. Pero también vieron. Que estaba habitada ya. Y este pueblo. Era más fuerte que ellos. Más grande que ellos. Más numerosos que ellos. Y ellos. Pusieron su mirada ahí. Y no creyeron. Que el Señor les podría. Dar esta tierra. Ellos creían. Que estaban perdidos. Ellos creían. Que para qué. El Señor me saca de Egipto. Para llegar aquí. Ahora. Y perecer. Porque mira. Este pueblo. Y Moisés. Lo que está diciendo. Es esto. Vosotros. Habéis visto. Todo lo que Dios. Ha hecho. En Egipto. Vuestros ojos. Han visto. Ellos no. Oyeron. Hablar. Sus ojos. Han visto. Todas las plagas. Que vinieron. En contra. De este pueblo. Y que a ellos. 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 Hermanos. No llegó nada. Ellos tenían. La protección. Del Señor. El Señor. Separaba. Su pueblo. Del Egipto. El Señor. Enviaba. Sus plagas. Y los egipcios. Sufría. Su pueblo. Estaban protegidos. En el Señor. Ellos han visto. Todo esto. Han visto. El mar. Se abriendo. Y ellos. Pasando. Han visto. El mar. Se cerrando. Y los egipcios. Quedando ahí. Atrás. Y ellos. Pasando. Ellos han visto. El maná. Del cielo. Han visto. Agua. Fluir. Del desierto. Han visto. Todas estas cosas. Y es lo que. Moisés. Les está diciendo. Vostros ojos. Habéis visto. Hermanos. Si nosotros. Paramos. Para pensar. Nosotros. Hemos visto. Muchas cosas. De parte. Del Señor. Yo he visto. Dios actuar. En mi vida. En mi casa. No solamente. En mi casa. Pero. En Brasil. Con mi familia. Yo he visto. Dios actuar. En la vida. De mis hermanos. En la congregación. Como Dios actúa. Si nosotros. Miramos. Dios actúa. A cada momento. Dios se manifiesta. En medio. De su pueblo. Pero nosotros. Cuando llega. Algo. Que nosotros. No. No nos gusta. No queremos soportar. Que ya. Ya empezamos. A murmurar. Es eso. Que este pueblo. Hacía. Constantemente. Murmurando. Y el Señor. Les estaba. Haciendo. ¿Qué? Guiando. Lo que dice la palabra. El Señor. Les estaba. Guiando. Enseñando. El camino. En que ellos. Debían andar. Donde debía. Acampar. Cuantos días. Debería estar ahí. Por el día. La nube. Por la noche. La columna. De fuego. Hermanos. Dios estaba. Se manifestaba. A este pueblo. Pero este pueblo. Siempre murmuraba. Pero era Dios. Que les estaba. Guiando. Dios había. Hecho una promesa. Os haréis libres. Os sacaré. De aquí. Los llevaré. A esta tierra. Pero es lo que había. Dicho antes. El trayecto. Ellos no querían. Querían evitar esto. Evitar el trayecto. Es lo que a nosotros. También nos pasa. Venimos a los caminos del Señor. Empezamos. Nuestra. Trajetoria. Y no queremos pasar. Por el proceso. No queremos. Queremos siempre tener paz. Gozo. La misericordia del Señor. Nosotros miramos estos atributos. Todos nosotros los conocemos. El amor de Dios. La paz de Dios. La misericordia del Señor. Su bondad. Todas estas cosas. Nosotros queremos. Y por esto. Oramos nosotros. Por su protección. Por todo. Todo. Pero Dios quiere formarnos. Dios no quiere solamente. Protegernos. Nosotros. También. Debemos ser probados. Debemos ser probados. Y somos probados. Constantemente somos probados. En nuestras casas. En el trabajo. En la iglesia. Con los hermanos. A cada momento de nuestras vidas. Dios nos está enseñando. Y estos son los caminos del Señor. Caminos difíciles. Porque el camino del cristiano. No es fácil. Pero el camino del cristiano. Es seguro. Porque no camina solo. Es lo que nosotros. Debemos entender. No es caminos fáciles. Pero Dios está. Y si Él está hermanos. Es suficiente. Y es lo que nosotros. Debemos entender. Los caminos del Señor. No son fáciles. Va a haber luchas. Robaciones. O va a decir. Que el camino de Job. Era un camino fácil. Todo estaba bien. Por un momento. Pero luego. Problemas. Y problemas hermanos. Que nosotros. No hemos pasado todavía. No lo hemos pasado. No lo hemos pasado. Porque nosotros. Somos muy débiles. Y Dios. Cuando empieza a probar. Nuestra fe. Nuestra confianza. Nosotros ya. Ya no aguantamos. Si nosotros. Paramos. Para pensar. Nosotros. Somos muy débiles. Nosotros. Pedimos. Fe al Señor. Nosotros pedimos. Para tener más confianza. En el Señor. Pero cuando el Señor. Nos empieza a probar. Nosotros. Ya no queremos. Porque no podemos. Somos débiles. Si no podemos. Con las pruebas. Que tenemos. Con nuestros hijos. Muchas veces. Hay padres. Que no lo puede. Y no puede. Eso no es. Ninguna prueba. No es nada. Es algo tan pequeño. Y ya no puede. No puede. Hermanos. Hay problemas. De matrimonio. Que uno dice. Dice. Como es posible. Que este problema. Tan insignificante. Ya están. Pensando. En divorcio. Son problemas. Insignificantes. Discusiones. Por cosas. Tan pequeñas. Eso muestra. La debilidad. De un pueblo. De un pueblo. Que se dice. Cristiano. Que. No sabe. Afrontar. Las situaciones. Difíciles. Y el Señor. Nos está probando. Y el Señor. Nos quiere. Hacer crecer. Y nosotros. Débiles. Nosotros. Débiles. Pues mira. Este pueblo. El Señor. Se había manifestado. A ellos. El Señor. Había dicho. No. Yo pelearé. Por vosotros. Estas batallas. Y ellos. Miraron. Y dicen. No. No podemos. Contra esta gente. Es como es. Las personas. Dios está diciendo. No. Yo pelearé. Y ellos. No podemos. Dios está hablando. Yo voy a hacer. Y nosotros. Estamos. No es posible. No es posible. Pero Dios. Si puede. Todas las cosas. Hermanos. Él sacó. Este pueblo. Conduc. Has conducido. A este pueblo. Como un padre. Lleva a su hijo. Es decir. Con todo. El cuidado. Necesario. Para que no les falte. Nada. Para que no les falte. Nada. Guiados. Por Dios. Dios. Les sacó. Tenía una promesa. Y Dios. Les iba. A introducir. Ahí. En esta tierra. Dios. Dijo. Que iba. A pelear. Por ellos. Y iba. A pelear. Por ellos. Porque Dios. No miente. Nosotros. Podemos decir. Muchas cosas. Hermanos. Que vamos a hacer. Que vamos a estar. Que vamos a. A orar. Que vamos a pelear. La buena batalla. Y luego. Estar ahí. En el suelo. Dios. Dice las cosas. Y lo hace. Él dice. Y lo cumple. Porque no es hombre. Es Dios. Es Dios. Dios que dice. Y nosotros debemos confiar en nuestro Señor. Confiar en nuestro Señor. Que es Él que pelea nuestras batallas. Amén. Quiero compartir otro pasaje que está en Génesis capítulo 37 versículo 23. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos despojaron a José de su túnica. La túnica de muchos colores que llevaba puesta. Y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío. No había agua en él. Entonces se sentaron a comer. Y cuando levantaron los ojos y miraron. Y aquí una caravana de ismaelitas. Venía de Galahad con sus camellos cargados de resina aromática. Bálsamo y mirra. Que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos. ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid. Vendámoslos a los ismaelitas. Y no pongamos las manos sobre él. Pues es nuestro hermano. Carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas. Y ellos sacaron a José. Subiéndolo del pozo. Y vendieron a José a los ismaelitas. Por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Miremos este pasaje. Dios había hecho también promesas a José. ¿Verdad? En sueños Dios le había. Hecho promesas a José. Que sus hermanos se inclinaría a él. Incluso un sueño que. El sol, la luna y once estrellas se inclinaría delante de él. Y sus hermanos que ya le tenía envidia. Porque su padre le demostraba más amor a José que a ellos. Le odiaron aún más por esto. Pero era Dios enseñando a José lo que iba a pasar. Y José iba a decir a sus hermanos. Mira el sueño que he tenido. He tenido un sueño que estaba en el campo. Y once gavillas que estábamos recogieron. Se ponieron rectas. Y se inclinaba hacia mi gavilla. Y ellos no querían. Pero José a estos sueños sí que quería compartir con ellos. Dios tenía un propósito ¿verdad? En la vida de José. Pero este camino quizá no era el camino esperado por José. De ser vendido por sus hermanos. ¿Verdad? Dios tenía un propósito. El camino que Dios le condujo. No fue un camino fácil. Y es este camino que nosotros debemos poner en nuestros ojos. El camino del Señor. Cuando Dios guía. Y Dios le estaba empezando a guiar a José. Hacia un propósito. Pero este camino seguramente no fue fácil para José. Cuando le sacaron de este pozo. Y cuando vio que venía esta caravana de gente que él no conocía. Y que sus hermanos dicen. Le vamos a vender. Y que se lo lleve. Cuando lo pone ahí en sus carruajes. Y cuando se va de camino. Se va quedando más distante de su casa. De sus hermanos. De su padre. Que tanto le amaba. Seguramente. No dice la Biblia. Pero ¿qué pasaría en el corazón de una persona? No hay estos sueños que he tenido. ¿Verdad? ¿Cómo Dios me enseña esto? Y tuve estos sueños. Y ahora soy vendido. Voy como un esclavo. Seguramente hermanos. No entendía. Los caminos del Señor. Y los caminos del Señor es así. A veces no vamos a entender. No lo entendemos. Luego. Más adelante. Más. Al final. Dios va cumpliendo sus propósitos. Pero no es como nosotros queremos. Seguramente. O quizás José decía. Llegará un momento en que. Estaré ahí. Pero hay un camino. No es así. Y esta es nuestra vida cristiana. Lo que quiero que miremos hoy. Son los caminos. Porque. Por donde el Señor nos lleva. Que son caminos difíciles. Que estoy seguro hermanos. Que si Dios nos hace promesas. Y dice. Pero tiene este camino. Que va a pasar esto. Y esto. Y esto. Muchos de nosotros decíamos. Pero mejor no. No. Pero mejor me quedo como estoy. O mejor utiliza otro. No. Quizás José fue pensando. Podría otro haber soñado esto. Para ser vendido. No yo. Porque todos quieren la promesa. Pero. El trayecto nadie quiere. Pasar. El proceso. No queremos pasar. Queremos saltar. El proceso. Es lo que nos pasa. Yo quiero mi hijo. En los caminos del Señor. Pero. Yo tengo que saber una cosa. Hay trabajo que hacer. No es solamente. Querer mi hijo. En los caminos del Señor. Y ya está. Y punto. No. Yo como padre. Tengo que orar por él. Tengo que enseñarlo. Tengo que disciplinarlo. Yo tengo que hacer algo. Tengo que sufrir por él. Me va a hacer llorar. No es fácil. No. Quiero que. Que mi casa. Que mi familia. Sirva al Señor. No es fácil. Va a tener problemas. Porque si fuera así. Hermanos. Ah. Yo quiero esto. Aquí está. No. Quiero mi hijo. En el camino del Señor. Hago una oración. Y el Señor. Bueno. Aquí está su hijo. Transformado ya. No es así. Hay un proceso. Hay un proceso. De este hijo rebelde. No se va a volver un cordero. Mañana. Hay un proceso. Y este proceso. Los padres. Tenemos que. Que suportarlo. Tenemos que suportarlo. Porque así somos todos nosotros. Porque seguramente. Hice llorar a mi padre. A mi madre. A mi familia. Pero ahora. Quiero que mi hijo. Sea un ejemplo de niño. No hermanos. No es por ahí. Hay un proceso. Hay. Hay un nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Y no es fácil. Nacer de nuevo. Lo hace el Señor. El Señor lo hace. Pero hay pruebas. Hay luchas. Hay dificultad. No es fácil. Nosotros queremos. Muchas cosas. Pero hay un proceso. José seguramente. Esperaba este día. Pero hay un proceso. Y no solamente. Fue este camino. Difícil. No. Pero cuando llegó ahí. Fue vendido otra vez. Ya fue siervo de. Fue siervo ahí. Y luego fue a la cárcel. Es que iba. No iban bien. Se iba quedando peor. Todavía. Pero hermanos. En cada pasaje. Decía. Pero el Señor estaba con José. En la casa de Potifar. En la casa de Potifar. El Señor estaba. En la cárcel. El Señor estaba. Hasta llegar donde Dios le había dicho que estaría. Así que nosotros debemos. Y cuando Dios nos esté llevando por este camino. Y cuando Dios nos esté llevando por este camino. Yo pueda tener la seguridad. No. Este. Es que estoy siendo guiado por Dios. Estoy siendo guiado por Dios. Pero permaneceré fiel. Buscaré en el Señor. No tengo fuerza. Pero oraré. Estaré delante de Dios. Mi fortaleza es el Señor. Jesús me fortalece. Jesús me enseña. Que tengo que ir hacia Él. Y dejar mis cargas sobre Él. Y llevar la suya. Que es ligera. Las cargas del Señor. Dios nos enseña. Dios nos tiene. Cosas preparadas. Para todos nosotros. Pero hay que sufrir. Y estos fueron los enseñamientos de Jesús. Para sus discípulos. El que quiere venir en pos de mí. Tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz. Y seguirme. Y en este mundo. Lo que va a tener. Son aflicciones. Es lo que nos espera. En este mundo. Pero nosotros. Lo que debemos tener. Buen ánimo. ¿Verdad? Porque Cristo venció todas las cosas. Es que no somos nosotros. No somos nosotros. Que vamos a vencer. Es en Cristo Jesús. Era lo que el pueblo no entendía. Que la batalla. No era ellos que iban a pelear. Era Dios. Que ya les había dicho. Yo pelearé por vosotros. Y mi confianza está en Cristo. Que dijo. Yo vencí el mundo. No soy yo que voy a vencer. Yo confío en el Señor. Y si estoy con Él. Soy más que vencedor. Si estoy con Cristo. Yo soy más que vencedor. Pero el camino será difícil. No será un camino fácil. El camino no es fácil. Y este es el camino de los cristianos. No es camino fácil. O cree que los caminos de los primeros cristianos fueron fáciles. Eran perseguidos. Eran perseguidos. Echados en la cárcel. Les azotaban. Y ahí estaban. No era un camino fácil. Pero se hicieron con Jesús. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Un camino difícil. Un camino difícil. Y José tenía una promesa. Pero el camino para llegar ahí no era fácil. Y no que era un hombre ya formado. Era joven. No era un hombre. Era un joven. Pero Dios estaba ahí con él. Eso es lo más importante. Que nosotros, hermanos, no debemos olvidar jamás. El Señor está siempre. Una madre puede abandonar a su hijo. Pero el Señor nunca lo hace. El Señor nunca lo hace. Hay padres que abandonan a sus hijos. El Señor dice, yo nunca haré esto. Yo no hago esto. Yo siempre estaré. Y mi confianza, hermanos, es esta. No importa lo que pase. Yo sé una cosa. El Señor está. El Señor está siempre. Pero José tenía esta promesa. Y lo que pasó, que fue vendido. Fue vendido. Fue a la cárcel. Pero ahí estaba. Ahí estaba. Y en Génesis del capítulo 45. Un poquito más adelante. Génesis capítulo 45, versículo del 1 al 5. Dice así. José no pudo ya contenerse delante de ellos. Los que estaban junto a él. Y exclamó. Haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios. Y la casa de Faraón se enteró de ello. Y José dijo a sus hermanos. Yo soy José. Vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestarle. Porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos. Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo. Yo soy vuestro hermano José. A quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no entristezcáis. Ni os pese. El haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas. Me envió Dios delante de vosotros. En este día José. Se dio cuenta de una cosa. Dios me envió. Todo lo que pasó José. José no dijo. Es culpa de vosotros. Que podría decir. Mira por culpa de vosotros. Yo fui vendido. Fui a la cárcel. Me acusaron injustamente. Yo pasé esto. Aquello. Todo esto. No. Él entiende lo que pasó. Él entiende el propósito del Señor. Él entiende. Es lo que nosotros debemos hermanos. Entender los propósitos de Dios. Para nuestras vidas. Y a veces es difícil entenderlos. Pero en este día. José entendió. Si no os entristezcáis. Ni os pese. El haberme vendido aquí. Porque sus hermanos no creían. Sus hermanos no creían. Y dice José. Pues para preservar vidas. Me envió Dios delante de vosotros. Y si me envió Dios delante de vosotros. No fueron vosotros. Fueron utilizados. Fueron un instrumento. De Dios. Haberme vendido. Porque mi padre jamás lo iba a hacer. ¿Verdad? El padre de José no iba a hacer esto. Jacob no iba a vender a su hijo. Que tanto amaba. Pero sus hermanos sí. Sus hermanos sí. Entonces fueron ellos el instrumento del Señor. Vender a José. ¿Para qué? Para preservar vidas. Mira el propósito de Dios. Que estaba enviando José. Para preservar vidas. La vida de estos mismos. Que le había vendido. Para preservar vidas. El propósito del Señor. Y que en este momento. Como José entendió esto. Mira como lloró José. Entendiendo los propósitos del Señor. No tenía ira en su corazón. En contra de sus hermanos. No tenía. No tenía rencor. No tenía estas cosas. Dice. No. Me habéis vendido. Sí. Me habéis vendido aquí. Pero no pecen sus corazones esto. Porque fue Dios. Fue el Señor. Hermanos. Y llegar a entender esto. En nuestras vidas. Es lo más maravilloso que hay. Entender los propósitos. De Dios. Entender. Llegar a entender los propósitos de Dios. Y saber una cosa. Todo este proceso que estaba pasando. Que me puse rebelde muchas veces. Que me puse sin fe. Que me puse a hablar con Dios así. De esta manera. Diciendo. Me has olvidado. Me has dejado. Empieza. Y lo entiende. Dice. Perdóname Señor. Porque ya me ha pasado muchas veces. De no entender el propósito del Señor. Para mi vida. Y estar dudando. Pero más adelante. Dios hace. Dios revela. Dios cumple su voluntad. Y uno dice. Que necio he sido. Podría haber pasado todo esto. Adorando. Buscando. Confiando en el Señor. Poniendo mi fe en el Señor. O buscando más a Dios. Lo que debería haber hecho. Que estos momentos difíciles. Muchas veces. Nosotros dejamos de buscar al Señor. Y que el Señor quiere. Que estemos más. En su presencia. Pero nosotros no entendemos. Porque los pensamientos de Dios. Hermanos. Son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios es más alto. Estos no son los mismos. Pero nosotros estamos aquí en la tierra. Somos terrenales. Nosotros miramos con nuestros ojos. Nosotros miramos lo que está pasando. Nosotros no entendemos espiritualmente. Lo que Dios está haciendo. Pero Dios está. Dios nos guía. Dios nos conduce. Entonces. Por eso hermanos. Que cuando nosotros oramos. Guíanos Señor. Hay que estar preparados. Para que cuando Dios nos ponga. Por el camino. Y decir. Vale. Ahora te voy a conducir. Conforme a mi voluntad. Conforme a mis propósitos. No conforme a los tuyos. Vas a pasar. Momentos así. Pero no nos va a decir. Va a pasar esto. Y esto. Y esto. Y esto. No. No nos va a decir esto. No. Nos va a guiar. Y nos va a hacer pasar por ahí. Y ahí que vamos a ser probados. Pero debemos. Confiar en el Señor. José. En este momento. Entendió. Los propósitos de Dios. Que era para preservar. Vidas. Preservación de vidas. Fue enviado José. Delante de ellos. Uno podría decir. Ha mucho tiempo. He leído esto. Pero no habría otra manera. ¿No? De hacerlo. Porque imagina. El sufrimiento de su padre. Su hijo desaparece. Sus hermanos saben de todo. Y no dice la verdad a su padre. Lo hace creer que está muerto. Imagina cuánto sufrimiento. ¿Verdad? Y uno mira y dice. ¿No podría haber otro medio? Para evitar el sufrimiento. Del padre de José. Para evitar esto. En la vida de José. Siendo tan joven. ¿No había otro camino? Bueno hermanos. Seguramente habría muchas. Opciones para el Señor. Él puede hacer todas las cosas. Pero lo que pasa. Es que has decidido hacer así. Y nosotros. Debemos entender de una manera. El Señor hace las cosas. Como le place. No es como nosotros queremos. No quiero que mi hijo. Este en los caminos del Señor. Pero luego el Señor. Hace de una manera. Que a nosotros. Quizás no. Decir. Oye. Así. Mira cómo está pasando. Mira cómo está sufriendo. Mira que se fue a la cárcel. Mira que pasó esto. Un accidente. Cosas así. No es el Señor. Haciendo su obra. Pero nosotros. Como padres. Queremos que se haga de otra manera. Que venga. Cambie su corazón. Que no sufra. Que todo bien. No. No es así. No es así. El Señor pesa su mano. Sobre nosotros. El Señor ha pesado su mano. Sobre mi vida. Y seguramente. Si mi padre. Se entera. Haría de todo. Haría de todo. Para que no sufra. Pero me ha hecho aquí. Distante. Donde. Lejos de sus ojos. Dice. No. Quizás ahí. No lo voy a hacer. Porque va a estar al lado. Se va. Se va. Se meter por el medio. A interferir. En el proceso. No. Lejos. Lejos. Yo y Dios. Y ya está. Es lo que el Señor hace. Es él. Y nosotros. Donde no hay padre. No hay madre. No hay personas. Que se. Que esté por el medio. Es el Señor actuando. En nuestras vidas. Y eso es lo mejor. Que puede pasar. Que nosotros. Hermanos. Aprendemos. A confiar en el Señor. Que aprende. Dice. No. El Señor. Verdaderamente. Cumple sus propósitos. Y lo hace. Conforme a su voluntad. Y por más que uno ore. El Señor. No quiero sufrir. Pues sufre. Pues sufre. Porque el sufrimiento. Es bueno para nosotros. El sufrimiento. Hermanos. No nos mata. No nos va a matar. El sufrimiento. El dolor. Del proceso. Es bueno. Para nuestras vidas. Y hay que aprender esto. Que el Señor. Va a actuar. Muchas veces. En nuestras vidas. Y nos vamos. Y vamos a sufrir. Vamos a llorar. Nos vamos a dormir. Por las noches. Pero es el Señor. Haciendo su obra. En nuestras vidas. Porque nosotros. Tenemos un corazón. Muy duro. Somos muy egocéntricos. Somos egoístas. Nosotros queremos. Que a los demás. Que el Señor. Pese su mano. A mí. Que el Señor. Utilice de su misericordia. Es así. Que somos nosotros. Ah. Este hermano. Sí merece. Y yo no. Es lo que hace. Así somos nosotros. Fue lo que pasó con Judá. Cuando. La mujer. De su hijo. Se pone como una prostituta. Delante del camino. Y se acuesta con él mismo. Y cuando. Está embarazada. La noticia llega. Mira. Su no era fornicado. Está en cinta. Y lo que dice. Pues vamos a pedrear a esta mujer. Vamos a pedrear. Es lo que merece. Pero cuando dice. Pero tú eres el padre. Pues entonces. No. Tranquilo. Claro. Porque él también. Debería ser apedreado. Pero como ya. Le tocaba a él. Decía. No. No. Pues. Esto no. Pues si es para los. Somos así. Si es para los demás. El pecado de los demás. Siempre es más grave. Que el nuestro. No. Que el Señor cuide. Que el Señor. Le haga sufrir. Que pese su mano. Y ya está. Si es a mí. Pues. Misericordia. Señor. Llama a los hermanos. Que oren también por mí. Y ya está. Somos así. Hermanos. Pero no debemos ser así. No debemos ser así. Debemos tener misericordia. De los demás también. Orar por los demás. Aconsejar a los demás. Decir. Mira. Lo que está pasando. Puede ser. Sí. El camino de Dios. Que Dios te ha. Te está conduciendo por ahí. O mirar. Decir. Mira su vida. Lo veo que está así. Esto es un. Consecuencias del pecado. Cambia. Porque esa es consecuencia del pecado. Pero hermanos. El Señor tiene. Tiene un proceso. Para nuestras vidas. Y no lo vas a cambiar. Él no va a cambiar el proceso. Tenemos un camino. Y vamos a pasar por este camino. Porque hemos leído. El Señor los guiaba por el camino. En que debías andar. Por cada camino. Por cada parada. Era conducido por el Señor. Para este pueblo. Y no era ellos. Que decidían. Por qué camino. Caminar. No. Era el Señor. Que estaba conduciendo sus vidas. Por ahí. Es el Señor. Nos. Que va delante de nosotros. No somos nosotros. Que vamos delante del Señor. Si el Señor. Va delante de vosotros. Eso es que. Está claro. En nuestros corazones. El Señor. Va delante de mí. No soy yo. Que voy delante del Señor. Y el Señor me sigue. Bendeciendo mi vida. No. El Señor va delante. Y lo que prepare para mí. Pues por ahí. Lo voy a aceptar. Hoy voy por este camino. Y lo voy a aceptar. Amén. Vamos a leer en Mateo. Capítulo 26. Versículo. Catorce. Es entonces uno. De los doce. Llamado Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes. Y dijo. Que estás dispuesto. A darme. Para que. Yo. Os lo entregue. Y ellos. Le pasaron. Pesaron. Treinta. Piezas de plata. Y desde entonces. Buscaba. Una oportunidad. Para entregarle. Mira hermanos. De la misma manera. Que José. Fue vendido. Nuestro Señor. También fue vendido. José. Fue vendido. Por sus hermanos. Jesús. Jesús. Fue vendido. Por uno de sus discípulos. Como está en los salmos. Mi íntimo amigo. Levantó su carcañar. Contra mí. Jesús. También fue vendido. Para hacer una obra. Aún más grande. Para un propósito. Aún más grande. Que de José. José. Fue para preservación de vida. Jesús. Para salvación de vida. Fue entregado. Para salvación de vida. Y nosotros también. Hermanos. No podemos olvidar. El camino. ¿No? Que Dios tenía preparado. Para Jesús. Vino el Salvador. Pero. ¿Cómo nos va a salvar? Él vino. Pero su final. En esta tierra. Estaba en la cruz. El proceso. El camino de Jesús. Fue camino de sufrimiento. También. Entonces. Nosotros miramos. Por todas partes. Es un camino difícil. Y el camino de Jesús. Hermanos. No fue un camino fácil. Pues. Oró al Señor. Por tres veces. Si es posible. Que pase de mí. Esta copa. Sin que yo la bebe. Si es posible. Él sabía. Lo que iba a pasar. Él sabía. Que le iba a traicionar. Él sabía. Que le iba a negar. Que sus discípulos. Se iba a dispersar. Que Pedro. Le iba a negar. No una. Tres veces. Él sabía. Estas cosas. Sabía. Que iba a estar. Estar en la cárcel. Sabía. Que iba a ser azotado. Él sabía. Todas estas cosas. Sabía. Que iba. A poner. En una cruz. Él sabía. Estas cosas. Pero es para la salvación. Es para restauración. Y si nosotros miramos. Hermanos. Mira. El camino de Jesús. Este trayecto. Tan difícil. De su vida. De su estancia. En esta tierra. Como fue tratado. Y luego nosotros. No podemos. Soportar nada. Luego nosotros. Nos creemos. Tan especiales. Que no queremos. Soportar. No queremos. Pero si miramos. Las personas. Mira a Abraham. Que tenía una promesa. De un hijo. Pero luego Dios. Lo pide. Y sacrificio. Sí. Pero luego. Prove el cordero. Pero. Pasó por este momento. Dice. Dios me promete. Me lo das. Lo tengo aquí. Y ahora me lo pide. ¿Verdad? No es fácil. No fue gozoso. A sacrificar. A su hijo. Seguramente. Estaba triste. Pero tenía. Que obedecer. ¿Verdad? Tenía. Que obedecer. Porque Dios. Le condujo. Hasta una montaña. Y no estaba. Cerca de su casa. Tenía un trayecto. Para llegar ahí. Imagina. Por el trayecto. Los pensamientos. De un padre. Que llevara. A su hijo. A ser sacrificado. No es fácil. David fue ungido. Rey. Pero. Tenía que huir. Por los desiertos. Dice. No. Pero el señor. Me ha ungido. Como. Para ser rey. No tengo que estar aquí. Por las cuevas. Oyendo. De Saúl. Entre los filisteos. Por el desierto. Pasando frío. No es fácil. Él tenía una promesa. Iba a ser rey. Pero. Este trayecto. Tuvo que pasarlo. Tuvo que pasarlo. Estos momentos difíciles. Que nosotros. Nos tenemos que prepararnos. Prepararnos. Para estos momentos. Prepararnos. Porque cuando nosotros oramos. Guía mis pasos. Pues guíame. Señor. Guía mi vida. Guía mi vida. Que cuando el señor guíe. Pues acéptalo. Pues acéptalo. No te pongas rebelde. No te pongas. En murmuración. Cuestionando al señor. Pues acéptalo. O sea. Como Jesús. Si es posible. Un refrigerio. No permita. Pero si no. Que se haga su voluntad. Pues esa es. La oración de Jesús. Si es posible. Que esta copa pase. Sin que yo la beba. Pero. Hágase tu voluntad. Que es más importante. Que la mía. Esta es la voluntad del señor. Más importante. Que la mía. Yo no quiero sufrir. Pero la voluntad del señor. Es más importante. Que la mía. No quiero pasar. Por estas situaciones. La voluntad del señor. Es más importante. Es buena. Agradable. Y perfecta. Dice. No me importa. Si trae sufrimiento. Lloro. No me importa. Lo que importa. Es que. Si la voluntad del señor. Está en mi vida. Esto es lo que importa. Para nosotros. Que somos sus hijos. La voluntad de Dios. Es lo que importa. La mía. De nada sirve. Porque mi voluntad. Hermanos. Me va a llevar lejos. De la presencia del señor. Mi voluntad. Me va a hacer. Apartar del señor. Nuestra voluntad. Nos va a hacer. Tener peleas. En casa. Nuestra voluntad. Va a hacer. Con que nuestros hijos. Se aparte de nosotros. Nuestra voluntad. Va a hacer. Iglesia. Dividir. Por nuestras voluntades. Muchas veces. Pero la voluntad. De Dios. Es buena. Es agradable. Y sobre todo. Es perfecta. Porque es un Dios perfecto. Y el camino del señor. Jesús nos enseña una cosa. Que él sufrió. Nosotros también. Nosotros también. Vamos a leer Mateo. Capítulo 16. Versículo 20 al 25. Dice así. Entonces ordenó. Entonces ordenó a los discípulos. Que a nadie. Dijera que él era el Cristo. Desde entonces. Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos. Que debía ir a Jerusalén. Y sufrir muchas cosas. De parte de los ancianos. Y de los principales sacerdotes. Y de los escribas. Y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Y tomándole a parte. Pedro. Comenzó a reprenderle. Diciendo. No lo permita Dios. Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose. Él dijo a Pedro. Quítate de delante de mí. Satanás. Me eres piedra de tropezo. Porque no estás pensando. En las cosas. De Dios. Sino en las. De los hombres. Entonces Jesús. Dijo a sus discípulos. Si alguno. Quiere venir en pos de mí. Niéguese. A sí mismo. Tome su cruz. Y sígame. Porque el que. Quiera salvar su vida. La perderá. Pero el que pierda su vida. Por causa de mí. La hallará. Mira este pasaje. Jesús sabía. Lo que le iba a pasar. Y por diversas veces. Llama a sus discípulos. Y dice. Mira. Me va a pasar esto. Y en esta ocasión. Jesús. Hablando a sus discípulos. Que le iba a pasar esto. Que iba a sufrir. Y que iba a la cruz. Pero que iba a resucitar. Pedro mira y dice. No señor. Que eso no te acontece. Que no lo permita Dios. Pero estaba con los ojos. ¿Dónde? Aquí en la tierra. En las cosas de la tierra. Es este. Nuestro. Mayor problema. Que nuestros ojos. Está aquí. No está en las cosas de Dios. No está en sus propósitos. Pero Cristo sí tenía. Sus ojos puestos. En los propósitos del Señor. En la misión. Que Dios le había dado. Que él tenía que cumplir. Por eso estaba hablando. Ya a sus discípulos. Y voy a Jerusalén. Y me va a pasar esto. Me van a poner en la cruz. Lo voy a morir ahí en la cruz. Pero resucitaré. Y mira esta palabra. Pero resucitaré. Resucitaré al tercer día. Pero Pedro no puso su atención en esto. Él puso la atención. ¿Dónde? En el sufrimiento. En el sufrimiento. Esto le cegó por un momento. Por un instante. Porque todo lo que dijo Jesús. Lo miró en el sufrimiento. Y él no quería el sufrimiento de Jesús. Y es lo que pasa con nosotros. Nosotros no queremos el sufrimiento. Pero Jesús había dicho una cosa. Muy importante. Resucitaré. Al tercer día resucitaré. Él podría decir. Gloria a Dios. Pero dijo. No. Que esto no te pase. Y es eso lo que nos pasa a nosotros. Miramos el sufrimiento y el dolor. No miramos más allá. Miramos hermanos. Que sufrimos aquí. No miramos el cielo que nos espera. Miramos que lloramos. Que tenemos necesidades. Pero no miramos que ahí en el cielo. No va a haber dolor. No va a haber sufrimiento. No va a haber lloro. Ahí no hay hambre. Ahí no hay dificultad. Ahí no hay peleas. Ahí estará el Señor. Y nosotros estaremos con Él. Pero nosotros miramos ahora. Miramos las situaciones de aquí. Y somos como Pedro. No tenemos los ojos puestos en las cosas de Dios. Pero así aquí en la tierra. Y debemos aprender esto. A mirar los propósitos de Dios. Y Dios les empieza a decir. Si alguno quiere venir en pos de mí. Nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ahí Jesús está diciendo una cosa. Mira. Sígame. Yo soy el camino. Que hemos dicho antes. Que guiados por Dios. Y Jesús está diciendo. Yo soy el camino. Sígame a mí. Yo les enseño. Cómo debes andar en este mundo. Sígueme a mí. Y Jesús nos dejó ejemplos. Para seguirle. Para seguir sus pasos. Sus pisadas. Pues mira todo lo que ha hecho Jesús en esta tierra. Has actuado con misericordia. Con amor. Con las personas. Decía a las personas. Hay que arrepentirse. Decía a las personas. Hay un infierno. Hay condenación. Él decía la verdad. Y es lo que nosotros debemos hacer. Seguir las pisadas de Cristo. No solo. Es amor. Es amor. No. No solo esto. Demostró amor. Sí. Tiene misericordia. Bondad. Pero también hermanos. Es fuego consumidor. Y un día. Nosotros debemos hablar de Jesús. Que un día estaremos todos delante de Él. Y que toda rodilla también se va a doblar. Toda lengua va a confesar. Que Él es el Señor. Pero que también va a pasar unas cosas. Que unos serán llamados. Al reino celestial. Y los otros serán echados en el fuego. Debemos hacer esto. Nuestros ojos no tienen que estar solamente aquí en esta tierra siempre. No en los cielos. En los propósitos de nuestro Señor. Jesús. Y Cristo enseña a sus discípulos. Si quiere venir en pos de mí. Niegue si a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida. La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí. La hallará. Hermanos. Si perdemos nuestras vidas por causa de Cristo. La hallaremos. Pero sí, hermanos. Si para salvar nuestras vidas. Nosotros miramos nuestras. Nuestro sufrimiento. Nuestra necesidad. Y peleamos por no sufrir. Por hacer nuestra voluntad. Por nuestro bienestar. Por no aceptar la corrección del Señor. Los caminos del Señor. El sufrimiento que llega a nuestras vidas. De parte del Señor. Es que estoy cuidando tanto mi vida. Que al final. No llegaré ahí. No estaré ahí en la eternidad. Porque no miro. A Dios y su voluntad. Miro mi vida. Y cuando miro mi vida. Hermanos. Yo no veo a Dios. Miro mi voluntad solamente. Cuando miro a mí. Yo digo. No, no puedo sufrir. Soy demasiado bueno para esto. Yo miro mi casa. No. En mi casa no puede faltar nada. No puede haber necesidad. No puede estas cosas. No puede esto. Y no entiendo los caminos del Señor. Pero Cristo. Dejó claro a nosotros una cosa. Quiere venir en pos de mí. Sígame. Tome su cruz y sígame. No importa con su vida. Lo que importa es seguir a Cristo. Es esto lo que importa. Es seguir a Cristo. Amén. San Juan capítulo 13. A partir del versículo 12. Es así. Entonces cuando acabó de lavarle los pies. Tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y señor. Y tenéis razón. Porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies. Vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Porque os he dado ejemplo. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad, en verdad os digo. Un siervo no es mayor que su señor. Ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido. Pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora. Antes de que pase. Para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo. El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu. Y testificó y dijo. En verdad, en verdad os digo. Uno de vosotros me entregará. Hermanos, Jesús ya sabía lo que le iba a pasar. Y no era fácil. Porque se angustió. Se angustió en gran manera. Porque él sabía lo que le iba a pasar. Pero Jesús lo que estaba dejando a sus discípulos era ejemplo de cómo ellos deberían hacer las cosas. De que él siendo señor y maestro, los dejó ejemplo. Lavó los pies de los discípulos. Y dijo a ellos. Hacéis esto vosotros también. Yo os dejo ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Y nosotros debemos seguir sus ejemplos. Lo que Jesús hacía nosotros debemos hacer. Poner en obra. Tenemos que practicar, ¿verdad? Nosotros debemos practicar esto. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Si lo practicáis. No se sabéis solamente. No, es que yo sé cómo ser cristiano. Pero, ¿pratica? Esta es la pregunta. No, yo conozco la palabra. No, no, se conoce, no. Se la practica. Porque hay gente que dice, no, yo conozco la Biblia. Pero conocer la Biblia y no practicar la Biblia no significa nada. No significa nada. Nosotros debemos practicar lo que está hablando Jesús. Seréis felices si lo practicáis. Si lo hacéis. Enseñamiento de Jesús para nuestras vidas. ¿Sabe lo que pasa? Nosotros no tenemos interés. Un interés verdadero de conocer a Jesús. De estar con Jesús. Porque la Biblia nos enseña que nosotros también debemos buscar. Que nosotros debemos buscar. No solamente estar esperando. No es así en la vida cristiana. Porque Dios habla a su pueblo. Que debemos buscar. Por el camino que debemos andar. No estar esperando como a que un día venga Jesús y cambie mi vida. No, que debemos buscar. Conocer. Praticar. Es lo que nosotros debemos hacer. Si usted en Jeremías capítulo 6, 16. Jeremías 6, 16 dice así. Así dice el Señor. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron. No andaremos en él. Nosotros hermanos debemos buscar. No debemos estar esperando solamente. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero vosotros. Paraos por el camino y mirad. Y preguntad por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y andar por él. Pero el pueblo que decía. No, 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 no. No andaremos. No andaremos en él. Sí, pero es para tener descanso. Vuestras almas tendrán descanso. El Señor está hablando. Y ellos dicen. No andaremos. El Señor está diciendo. Es para vuestro bien. No queremos. El Señor está diciendo. Paraos por los caminos. Preguntad. Es para vuestro bien. Pero el pueblo no quiere. Los mandamientos del Señor. Es para nuestro bien. No es para nuestro mal. Pero el pueblo no quiere. Hermanos. Que el Señor. Despierte en nosotros. Voluntad. Deseo. De buscarle. No solamente. De estar. Orando. Y pidiendo. Guía mis pasos. Guía mi vida. Y no hacer nada más. No guía mis pasos. Guía mi vida. Pero yo también buscaré. Buscaré. Cuál es la voluntad del Señor. Me esforzaré. Por cumplir su voluntad. Sus mandamientos. Conocer a Jesús. Su obra. Como anduvo. En esta tierra. E imitar. Sus. Obras. Seguir sus pasos. Sus pisadas. Haré todo lo que pueda. Porque tengo que practicar. Lo que dijo Jesús. Tengo que practicar. Lo que Él nos enseñó. No solamente venir a la iglesia. Irme a casa. Y cumplir. No. Que vine. Ya está. Vine. Escuché la palabra. Y me voy. Y sigo mi vida. No. Praticar. Praticar. No somos creyentes de oídos. Pero sin de actitudes. Praticar. Queremos ser guiados por Dios. Pero no queremos los caminos difíciles. Que Dios nos lleve. Y Dios nos va a llevar por sus caminos. No por los nuestros caminos que queremos. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor te agradecemos una vez más Señor. Gracias por este culto Señor. Por su amor. Por su misericordia. Gracias Señor. Porque podemos estar delante de su presencia Señor. Podemos nos acercar Señor. Hacia ti. Gracias a la obra de Cristo Señor. Que nos permite estar delante de su presencia Padre. Señor que el Señor nos pueda conducir por su camino Señor. Por donde el Señor quiera nos conducir. Que nos conduzca Señor. Porque el Señor sabe de todas las cosas. El Señor sabe que nosotros podemos padecer en un momento. Sufrir en un momento Señor. Que puede ser caminos difíciles. Pero el Señor está ahí. Todo depende de ti Señor. Porque tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios que puede todas las cosas Señor. Y cuando actúa Señor no hay nadie que puede impedir. Nosotros confiamos en ti. En su amor. En su misericordia. En su poder. En sus caminos Señor. Haznos crecer Señor espiritualmente. Y como dijo Jesús. Que nuestros ojos estén en las cosas de los cielos. En las cosas de Dios. No en las cosas del hombre. No en mi voluntad Señor. No en lo que yo necesito. Pero en que tú quieres para mi vida Señor. Queremos practicar su palabra Señor. Queremos practicarla. No queremos solamente conocerla. Queremos practicarla Señor. Queremos ser cristianos practicantes de su palabra. Obedientes a ti Señor. Y que acepta su voluntad. Gracias Señor te damos Padre. Acompáñanos Señor a nuestras casas con bien. Esté con nosotros a cada momento Señor. No nos dejes Señor. Porque ya sabemos que nunca nos deja Padre. Pero es nuestro deseo que el Señor esté con nosotros. Conduciéndonos a cada momento Padre. Esté con nosotros Padre este día. Que todo lo que vamos a hacer luego Señor. Enseguida en nuestras casas Señor. Sea para su gloria Padre. Para glorificarte Señor. Para honrarte Señor. Para exaltarte Señor. Porque eres el único digno de ser exaltado Señor. No solamente en la iglesia. En el momento del culto Padre. Pero a cada momento de nuestras vidas. Estamos para esto. Para glorificarte. Para darte la gloria a ti Señor. Y a exaltar su santo nombre. Y a honrarte con nuestras vidas Padre. Gracias Señor te damos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.